3, 1, 2, 3 ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos muy contentos, es una obra muy importante para toda la comunidad de Sacualpan Es la calle Vicente Guerrero, aquí en el barrio de San Juan Durante muchos años, miren las condiciones de este empedrado, ya había estado afectado Y bueno, entendemos por ahí algunos vecinos que no están conformes, eso es donde quiera, donde quiera hay inconformidad No fueron de nuestro equipo de trabajo y bueno, siempre va a ser, lo que nosotros vemos es el progreso de la mayoría de la población Y de eso se trata, que sean más los beneficiados que los que de alguna manera se sienten perjudicados Crean lo que es un gran trabajo que se va a hacer, un mes va a tardar la obra y bueno, vamos a dar inicio con esta obra Que será a beneficio de todo el municipio, ya que como les digo, es la segunda carretera de acceso principal a nuestro municipio Bueno, a nuestra comunidad, a nuestra presidencia municipal, a nuestra esplanada, a nuestro ex convento, a nuestro panteón municipal Y bueno, enhorabuena, vamos a iniciar dos obras más ahorita y bueno, contentos de estar trabajando por nuestro municipio Sacualpan sigue avanzando a pesar de que a muchas personas no les parece eso Pues desafortunadamente nunca vamos a estar de acuerdo, cada quien tiene una forma de pensar diferente Lo que sí son los hechos, nos están viendo reflejados, por más que digan y que hablen, ahí están las obras Cerca de 18 obras que se van a ejecutar este año, con 14 millones de pesos, imagínense Están siendo los mejor invertidos, tenemos 8 millones en FAERE y también se están invirtiendo en el campo Próximamente será la entrega de semillas, fertilizante, ahorita se están haciendo caminos, se resuelve de presas Se van a poner tubos y bueno, no paramos en el municipio Gracias, presidente Pues bueno, enhorabuena, vamos a darle para esta obra calle Vicente, calle Vicente Guerrero Bueno, les damos la palabra al presidente, si den unas palabras por favor ¿Qué tal? Pues buenos días Saludarnos con el gusto de siempre, inicia de semana Esperamos que sea una semana productiva para todos ustedes Y bueno, ya lo había comentado Que la intención es retomar, retomar las actividades aquí en el municipio Esta calle Vicente Guerrero es una de las principales para accesar a nuestro panteón municipal A nuestro mercado, a nuestro pianguil dominical A nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción Y bueno, ya las condiciones se ven a simple vista Ya está por el paso del tiempo muy deteriorada Ahora se va a intervenir cerca de mil metros cúbicos Guardados, perdón, para poderle dar otra vista No se va a perder la esencia de lo que es Acualpan Va a ser piedra ahogada, se van a nivelar drenajes Si hay que componer drenajes, se tiene que componer Si hay que componer agua potable, se va a componer Y como siempre lo hemos dicho Queremos que sean obras de calidad Que si bien es cierto, igual y salen un poquito más Pero evitan que a los dos años A los tres años se estén uniendo Que al ratito Al ratito tengamos que volver a abrir Y bueno, es la intención Entonces es un beneficio para todo el municipio Para que todo esto salga bien Y bueno, enhorabuena por todos los vecinos Pedimos mucho de su colaboración La calidad va a depender Que estemos revisando Que estemos revisando continuamente Nuestro amigo de la empresa Es un amigo muy conocido de aquí de la zona oriente Él tiene el compromiso de terminarla en un mes Antes de que lleguen las lluvias Y bueno, vamos a tratar de ser conscientes como vecinos A veces vamos a tener que ir a dar más vuelta Para ir al centro Pues hay que batallarle un poquito Hay que programarse Va a estar cerrada totalmente No podemos trabajar en partes Ya que se dificulta Se alarga más el proceso de la obra Se va a cerrar totalmente Y bueno, a seguir trabajando Ahorita tenemos otras dos obras Que vamos a inaugurar Aquí mismo una en Sacualpa Y una en Tlacotepec Cerca de 18 obras Son las que se van a hacer en este año Con 14 millones de pesos 14 millones de pesos Y bueno, ahorita ya dieron un poquito Las características Aproximadamente La inversión es un millón doscientos mil pesos Para esta obra Es pavimentación de piedra brasa Asentada con mortero Incluye Cemento, arena De 1.3 y 20 centímetros de espesor Incluye materiales Mano de obra Tomas domiciliarias Tomas de renaje sanitario Entonces es el costo total De la obra Aproximadamente Un millón doscientos mil pesos Espejera beneficio De la mayoría de la población Que transita aquí En el barrio de San Juan Esta calle Vicente Guerrero Que ahora Pues nos tocó Intervenirles Entonces vamos a Seguir trabajando Enhorabuena Que tengan un excelente día Y les agradecemos Les agradecemos Su atención La obra La obra es la construcción De pavimento con piedra ahogada En Sacualpa en Namilpas Municipio de Sacualpa en Namilpas Calle Vicente Guerrero Dentro de los preliminares Tenemos la traza Y nivelación Con el tipo copográfico La demolición Por medios mecánicos De pavimento De concreto con piedra En total Son mil sesenta y cinco Metros cuadrados Los que se van a intervenir En las terracerías Está considerado El cofre en caja Por medios mecánicos La conformación Y compactación Por medios mecánicos De la capa Supresente Y El tendido y conformación La compactación Y la base del material Estos son Doscientos trece metros cúbicos Y en Albañilería Tenemos la Renivelación De todos los registros De agua potable La pavimentación De piedra Sentada Con montero Cemento Y la reparación De todas las tomas Domiciliarias En total Son mil sesenta y cinco Metros cuadrados Nosotros los que se va a intervenir ¡Suscríbete! 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 Con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan El sitio informativo